Sí, básicamente ayer apareció una ballena muerta en la costa a la altura de la parada 42 y se trataba de una ballena jorobada o yubarta, un ejemplar joven por sus dimensiones y dado la época del año con las condiciones climáticas que se están dando es necesario enterrarla lo antes posible para evitar que se descomponga en el espacio costero. No sabemos cuántos días de muerta llevaba ya esa ballena, así que por lo tanto hoy a la mañana temprano la gente de Hace Urbano procedió a su enterramiento. ¿Cuánto tiempo demora en descomponerse? Y básicamente tardaría como aproximadamente un año, de todas formas va a depender de las condiciones, de cuánta agua reciba y las condiciones de temperatura y demás para hacer una descomposición completa, pero básicamente dado el estado avanzado de descomposición que tenía se espera que se descomponga en un plazo menor. ¿A qué distancia de la costa suelen enterrar las ballenas? Y las ballenas se entierran de tal forma de cuando no se pueden sacar, cuando son lo suficientemente grandes y están en estado de descomposición como para no poderla sacar, en caso de poderla sacar la llevamos al relleno sanitario, cuando no se pueden sacar se entierran lo más lejos posible del alcance del agua, para evitar que el agua la destape, pero al mismo tiempo sin afectar el cordón de duna, por lo tanto hay que enterrarla al pie de duna. En este caso deben de haber sido unos 15 metros del espacio de la línea de costa. Básicamente, como te decía, por las dimensiones se trata de un ejemplar joven, así que puede haber sido por un golpe, con alguna embarcación, puede haber sido por contaminación de agua, en ese caso puede ser que tenga parásitos, alguna enfermedad, o simplemente que haya tragado algún plástico, ya que esas son las causas más normales que las ballenas que aparecen.